Escucha y siente Sube el volumen, vas a enloquecer Entiende y siente De corazones rotos Soy el rey, yo soy el rey, soy el rey Y es que yo soy así, mi vida es alocada Sin red y voy a mil, mi ley es doble o nada Y es que yo soy así, con solo una mirada Vas a quedar de mí, por siempre enamorada